Hola, somos Laura y Anderson y el día de hoy les traemos una nueva rutina donde vamos a trabajar cardio y abdomen. Recuerda que esta rutina la puedes realizar en la comodidad de tu hogar, sin la necesidad de ningún implemento, solamente utilizando nuestro cuerpo. El calentamiento debe durar alrededor de 6 minutos, puedes apoyarte en el calentamiento realizado en el video anterior. O puedes buscar otras alternativas como rumba heroica, realizándolo con música de tu gusto. ¡Gracias! 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 finalizada la rutina vamos a realizar un trabajo de estiramiento. Esta es una iniciativa del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia para promover un estilo de vida saludable dentro de tu hogar. Puedes encontrar los anteriores videos en las páginas institucionales y en nuestras redes sociales, recuerda seguir con las normas de autocuidado y quédate en casa.